Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fuerza, que nos dice que es toda capacidad para modificar el movimiento o forma de los materiales o cuerpos en esta ocasión. ¿Qué mide la fuerza? La fuerza mide la intensidad de las interacciones entre dos o más cuerpos o partículas. ¿Con qué medimos la fuerza? La fuerza medimos con un instrumento, con un material, un instrumento mejor dicho, que se le llama dinamómetro, que fue creado por Isaac Newton. ¿Qué propiedades poseen las fuerzas? Entre ellas tenemos cuatro principales. Tenemos la intensidad, la intensidad que posee una fuerza, tenemos la dirección en la cual avanza la fuerza, tenemos el sentido que tiene la fuerza y también tenemos el punto de aplicación en la cual se realiza la fuerza. ¿Cómo se representan las fuerzas? Las fuerzas es muy fácil, lo representamos de la siguiente manera, con una letra N, mayúscula y una flecha que se le llama vector. Gracias. Los líderes de hoy, mañana y para siempre.